¡Oh, yeah! Sevilla no es solo el verde esperanza de María Elisa Ni la puerta de Cereza, la alba abierta de par en par Sevilla no es solo la elegancia bélica del Cid Ni tampoco las lágrimas de la Macarena Ni la maestranza de su plaza de Torolle Mil ciudades duermen debajo de su arena Sevilla fue capital de reyes y poetas Conquistada por alcaldes villanos ¡Ay, Sevilla! Tu belleza se ve más clara en verano Sin los sevillanos Sevilla no es solo la cultura del botellón Ni los barrios destrozados por la droga Ni dejados de la mano de Dios Sevilla no es solo la oferta de prostitutas de Alameda Porque putas también hay en los remedios Aunque no lo parezcan Sevilla no es solo un indigente Durmiendo en Julio César Ni un señorito andaluz que camina por la acera Ni tampoco esta cloaca Donde sobrevivimos la mierda Ni el olor a sucio de las tres mil viviendas Sevilla fue capital de reyes y poetas Conquistada por alcaldes villanos ¡Ay, Sevilla! Tu belleza se ve más clara en verano ¡Vamos ahí, maestro! Sin los sevillanos Sin los sevillanos Sin los sevillanos Y aunque a veces el giraldillo me dé la espalda Porque no puede dejar de mirar a Triana Y aunque mueran mis amigos de sobredosis Mientras la poli juega a las damas Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí, solo por verte despertar, de sudar, cada mañana ¡Hey! ¡All right! Sevilla de New Jersey ¡Vamos ahí, maestro! Sin los sevillanos, sin los sevillanos, sin los sevillanos